Todavía me faltan por contar... 25.500 días... ¿Cómo? Sí. Estos son muchos niños y muchas niñas. Pues, a ver, Piro... Déjame ver la lista que estás utilizando. ¿Esta? Eh... Pinocho. ¿Qué? Te has vuelto a equivocar, Luis. La vigésima segunda edición de esta campaña de teatro educativo, Vamos al teatro. Una actuación preciosa, encomiable, que preparan con mucho cariño y mucho esmero desde la Concejalía de Educación, con el apoyo, por supuesto, de Cajamar. Muchísimas gracias en nombre del Ayuntamiento de Cartagena por apostar de una forma decidida por actividades como esta que se han consolidado en Cartagena como una de las ofertas más atractivas y participativas de los programas educativos de la Concejalía de Educación. Es un sueño hecho realidad el contar en esta edición con 12 obras, 50 centros educativos y un total de más de 10.500 escolares que van a ir pasando por aquí. Esto supone un crecimiento importante que tenemos que tener en cuenta, aunque las cifras a veces sean frías. Porque si lo comparamos con respecto al año 2010, cuando se puso en marcha esta iniciativa, pues contábamos con 10 obras de teatro, 22 centros y casi que llegábamos a los 3.000 escolares. Por tanto, aumentar, ampliar la diversidad de obras que ofertamos y hacerlo con el objetivo de que se cubran todas las expectativas con obras de inglés, musicales, ópera, títeres, en cualquiera de sus modalidades, eso es algo grandioso. Es cierto, y lo hemos visto aquí, que la interacción de los alumnos con los actores, con las actrices, va a estar presente en la mayoría de las obras. Y qué duda cabe que eso también nos ayuda a dinamizar, a generar conciencia, a formar a los ciudadanos del hoy y del mañana, y lo hace el ayuntamiento poniendo su granito de arena, apostando por la cultura y, en este caso, por el teatro. Y es que es un programa que está dirigido a escolares de infantil, de primaria, de ESO y de bachiller. Hemos tenido una gran demanda, hemos tenido que doblar tres de las obras ofertadas y eso quiere decir que lo estáis haciendo muy bien. Las representaciones que se van a hacer, siete en el Auditorio El Batel, cinco en el Centro Cultural Ramón Alonso Lucí y tres aquí en el teatro. En sesiones de las 10 y de las 12. Que Cajamar está absolutamente contenta, súper satisfecha, súper feliz de esta labor. Esta labor la venimos haciendo en todos los colegios, en todas las provincias desde el año 2010. Pero no me preguntéis por qué, si sé por qué, porque es por el personal de la concejalía. En esta ciudad de Cartagena es uno de los sitios donde mejor nos está funcionando, donde más se vuelcan los colegios, donde más obras se están representando. Desde que empezamos cada año las cifras se van incrementando. Ya este año llevamos más de 10.500 alumnos, pero es que todavía hay posibilidades de aumentar y yo creo que cuando se cierren las inscripciones no me extrañaría que llegáramos a los 12.000 alumnos. Las obras, como bien ha dicho Ana Belén, son en inglés, algunas de ellas, hay para todos los públicos, desde los más pequeños que hemos visto esta mañana, de entorno a cinco años hasta ESO y bachiller. Y bueno, pues la oferta cada día está mejorando, está aumentando y sin duda esperamos que en los próximos años todas estas cifras, estos números, pues todavía se nos queden pequeños. Ana Belén.